¿Sabías que rendirán homenaje a nueve mujeres pioneras del cine mexicano? Como parte de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer, los Estudios Churubusco realizarán homenaje a todas aquellas mujeres que impulsaron la industria audiovisual en el país. Estas son las nueve mujeres pioneras del cine mexicano. Mimi Derva, La Tigresa. Matilde Landeta, El Camino de la Vida. Cándida Beltrán, El Secreto de la Abuela. Gloria Schumann, La Perla. Elena Sánchez Valenzuela, Santa. Carmen Toscano, Memorias de un Mexicano. Adela Sequeiro, Más allá de la muerte. Dolores y Adriana Iler, El Agua Potable en la Ciudad de México. ¿Y tú? ¿Ya conoces algún largometraje de estas pioneras mexicanas? Comenta aquí abajo.